Sí, el señor Rómulo, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, por favor, dígale que lo llama Santa Vecchia, por un... bueno, algo que le tengo que decir. Bueno, ahora lo llamo. ¿Eh? Ahora lo llamo. Llámelo, por favor. ¿Aló? Señor Rómulo. Sí. Ah, señor, le habla Santa Vecchia. No sé si usted me recuerda, pero en realidad al que atendió a usted es a mi hermano. Usted le hizo un traje y en realidad él no se anima a reclamar porque... ni llamar él por teléfono porque está muy afónico, ¿no? Pero hay un... el traje tiene un par de defectos. ¿Él se lo tendría que llevar para ver cómo lo arregla? ¿Cómo? ¿Cuándo se lo hizo ese traje? El traje se lo entregó ahora más o menos 10 días. Ajá. Y la primera vez que se lo puso ya veía que chingaba por todos lados, ¿no? A lo mejor usted... Señor, ¿no puede ser que usted haya tomado en cuenta las medidas de otro cliente y le hizo el traje de mi hermano con otras medidas? ¿Cómo es el nombre de su... su... su hermano? Santa Vecchia. ¿Y dónde vive? En la calle Tronador... 3... 3... 3... 4... 7... 2. ¿Tronador? ¿A dónde era eso? Sí, por Villa del Parque. Recuérdelo bien, señor. Calle Tronador 3... 3... 7... 2... 4... 4... 3. Yo le doy el número de dos casas por la duda que no encuentre una, ¿no? Pero no será otro, Rómulo, porque yo no encontré que yo asediría a la calle Tronador. Escúcheme, Rómulo. A él lo recomendó Raúl Lavier. ¿Usted le hizo... traje a Raúl Lavier? ¿Al... al... al... al cantante ese? Al cantante, sí. No, ninguno. Pues... Me dijo... Decíle que vas de parte de Raúl Lavier. Si usted le hubiera... Claro, yo lo vi los otros días. Tenía un traje que parecía el payaso del circo. Pero... No le dijo él... ¿A dónde está el... ¿Fastner que se lo hizo? Él... No, lo único que me dio es su número. Dice, mirá, se llama Rómulo. Le hizo un traje a un señor... Benjarano, que es de Perú. A ese sí lo recuerda. ¿De Carano? Sí. ¿Al médico? Exactamente. El doctor Benjarano. ¿De Carano? Sí. ¿Tiene una clínica dónde? En Perú. Es más, él se... Él se puso su traje para volver a Perú. Pero, 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 pero... A ver. Este, Becarano... ¿Qué es ese Becarano? ¿Es un médico? Claro. ¿A dónde tiene la clínica? En Perú. Perú y Rivadavia, no. En Perú. ¿A la capital? Claro, en Lima. No, yo no hice ningún traje. Están equivocados. Mire, con lo que le voy a decir ahora, usted se va a dar cuenta. Benjarano, el doctor Benjarano, al volver a Lima con el traje que usted le había hecho, no lo dejaban entrar porque era un desastre la pinta que tenía y querían que entrara como equipaje. Y el tipo, imagínese... ¿Pero a dónde vive este doctor? El doctor vive en Lima y viene de vez en cuando aquí a Buenos Aires. Mire, el teléfono... ¿A la calle Lima? Eh, no. Escúchame, Rómulo. Sí. Usted entiende para la mierda, porque yo le estoy diciendo las cosas tan claramente. Usted estaba durmiendo porque lo noto un poquito... No, no, no estaba durmiendo, estaba mirando la televisión. Sí, ¿no ve? Pelotudo, hasta ahora mirar la televisión tampoco es justo. Usted tiene que dedicarle al cliente que llama toda la atención y no pensar en la televisión. Rómulo, dígame la verdad. Usted se recibió desastre. ¿Es desastre de verdad? No sé, no lo entiendo para nada lo que está contando. Claro, a usted no le conviene entender por qué hace los trajes para el orto. La gente con un traje suyo... Usted le hizo un traje tan ajustado a mi hermano que él tuvo un ataque de diarrea. Mientras llegó al baño se cagó encima. No se podía... Pero anda la mierda que yo no entiendo nada lo que es caso de escondar. Pero tú también, si yo no sé lo que es caso, que de vuelta está loco y sale del manicomio. Señor, usted es correntino. Hola.